¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas Estamos en el mapa de consulado Jugando con Valkyria Con la MPX, que ya sabéis que este arma La verdad Me ha asustado un poco Que la verdad, sinceramente, a mí y a todo el mundo No le termina de convencer Fíjate lo que te digo, porque en vez de disparar Balas normales, como cualquier otro Arma en el juego, dispara Balines, dispara Balas de goma Dispara pollas Dispara, no sé, dispara todo lo que es Todo lo que se le pueda llamar Cualquier cosa antes que balas Es lo que suelta este arma Por así decirlo Vamos a ver qué podemos hacer Eso sí, tiene un buen sonido Y eso me gusta, la verdad, por eso la uso Porque tiene un buen sonido y me gusta Así que aquí estamos, jugando un poquito con ella Vale, este pavo que se ha muerto Wow, qué cámara de mierda Este pavo que se ha muerto porque Mi colegoncio Lo ha matado desde Desde la trampilla Desde Clara Hoya, ¿no? Entonces está complicado el temario Vale La zona amarilla la tenemos bien cubierta Aunque no haya nadie Ok, tenemos una persona aquí Vale, van a entrar por Yo diría que van a querer entrar Por lo que es caracol y tal, ¿eh? Diría que sí, gente Vale Tengo gente atrás, ¿eh? Tengo gente atrás y en principal Vamos a aguantar Van a querer subir, ¿eh? Está en principal Ojo amarilla Y ojo también las escaleras Buen tiro Grandioso la alivio, ¿eh? Aguanta, brother Vale Se ha dropeado uno Vale No me lo podría, yo creo Solo está vivo uno ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, gente, eh! Cómo nos hemos salvado de milagrito Esa piña Que la llega a calentar Y yo creo que me mataba, ¿eh? Yo creo que esa piña La llega a calentar Y me mataba, tío Qué bien lo hemos hecho Qué bien nos hemos Soltado La verdad Cómo nos hemos Dios Como una serpiente Cómo hemos No sé Nos hemos movido muy bien Es que no me sale la Cuál es la definición Perfecta De lo que Hemos hecho Me, me, me Me he resbalado muy bien Me he, no sé Me he Hecho a los enemigos ¿Sabes? ¿Me quieres hacer esto? Bueno, pues yo te lo ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo te meto contra Y ha sido la polla Me ha gustado la ronda La verdad Ha estado bastante Bastante interesante Me ha gustado, ¿eh? Esa decisión que he tomado De ir Para la zona de office Y cubrir la zona de caracol Ha sido bastante buena ¿Por qué? Porque la gente ahí principal Me iba a joder vivo, tío Me iba a joder bastante Pero bueno Vamos a ver qué tal Tampoco me encuentro muy fino ¿Qué queréis que os diga? Llevo sin jugar a E3 6 Pues eso Cuestión de De un De uno o dos días Sinceramente Así que Vamos a ver qué tal Por cierto Hola, gente de Latinoamérica Supongo que estaréis en vacaciones ¿Puede ser? ¿O quedará poco para que empiecen Las clases de nuevo? Diría, no Diría que estáis en vacaciones Pero la gente de España Ha vuelto a las clases Gente Quiero que ahora mismo en los comentarios Me digáis Pablo ¿Cómo he empezado las clases? Pablo Lo he empezado bien Pablo No tengo ganas de ir más Pablo Estoy hasta la polla Pablo Yo estoy súper contento Yo la verdad que A ver El inicio de mis clases Ha sido Pues normal ¿No? Al final Bueno Es lo que toca Y Y hay que darle caña ¿No? Eh Sé que es cierto que me está costando Hacer alguna que otra cosilla Por ejemplo Hoy Cuando estoy grabando este vídeo Un martes Eh Literalmente he tenido un día de mierda ¿Por qué? Porque todo lo que he hecho De prácticas ¿Vale? Eh La asignatura de La asignatura de interiores De De Lo que son casas y todo esto Quiero ver dónde está Vale Perfecto Lo que ha sido la asignatura de esta de interiores Y tal Que os he comentado ya varias veces Literalmente Todo lo que he hecho Las prácticas que he hecho Literalmente Todas las he hecho mal Quiero decir No me ha salido ni un avión Vale Habían dos personas en amarillas Gente Me cago Ni putísima madre ¿Buena? ¿One more? Lo tienes amigo Es un side Es un side Be careful Vale Está dentro Vamos mis chicos Vamos mis chicos Vamos mis chicos Que buenos son Coño Deselotorio Bueno pues lo que os cuento Literalmente A ver Que pase la ronda La verdad Yellow 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 No me escuchan bro Tengo el micro bubeado Al Guamai lo van a matar Está en amarillas el pavo Espérate que todavía el Cermet se la hace Porque literalmente Los de mi equipo son Literalmente monos de feria Bro Literalmente son Orangutanes Tío Mira como están jugando Y mira la posición que están pillando Bro No tiene ningún tipo de sentido De verdad lo digo Buena Bien mis chicos Bien premiado Me gusta chavales Si señor Pues bueno lo que os contaba Hoy En las clases estas Bueno he tenido una clase Tres horas De interior Son casas Y todo eso Lo típico vaya Pues literalmente He tenido He hecho dos prácticas Bueno una que ya la tenía terminada Que era el telerector Bueno No me voy a poner a decir Lo que es y tal Bueno pues esa práctica Ya la tenía terminada Pues cuando voy a comprobarla No me funciona Absolutamente nada Bueno Empieza a cambiar cosas Tal no se que Pasa una hora ¿No? Y luego La siguiente clase Es decir Me he tirado una hora y media Para darme cuenta de esto Me doy cuenta Junto al profesor Que el aparato Estaba roto Y claro Lo que estaba haciendo En todo momento Estaba bien ¿Sabes? Pero como estaba puto roto El aparato No me funcionaba Absolutamente nada Sí Así soy ¿Sabes? Entonces me he calentado la cabeza Y he perdido una hora y media Bueno perfecto Para nada ¿Vale? Bueno para nada Para que al final Funcione y tal ¿No? Pero me entendéis Y luego He hecho otra práctica De De un sensor De 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 los típicos sensores estos Que cuando pasa alguien por delante Se enciende la bombilla O se enciende no sé qué O no sé cuánto Bueno pues he hecho esa práctica Es súper fácil ¿Vale? La he hecho Y no me funciona el sensor No me ha funcionado el sensor No entiendo por qué Yo quería decir La he hecho perfecto O diría que la he hecho perfecto Y literalmente el sensor No funciona Lo peor de todo Es que el sensor 100% funciona ¿Por qué? Porque 20 minutos antes Literalmente han estado Unos chavales probándolo Antes que yo Entonces Es como Bro Tiene que ir 100% Entonces Hoy ha sido un día Niefasto La verdad Hoy no me sale Absolutamente nada Pero Pero bueno gente Lo que hay Hay días así La electricidad Más todavía Que cuando literalmente No tienes un cable conectado Te falta cualquier cosa Si te ha desconectado cualquier cosa Es que literal No te funciona Absolutamente nada Entonces Ya me entendéis ¿No? Ya me entendéis ¿No? Vale Perfecto Me usa Vale La putada ¿Sabéis cuál va a ser? No me lo he cargado ¿What? Pues de milagro De milagro Porque si lo llevo a pillar así Por cierto Voy a Si lo llevo a pillar así Con la pistola Lo mato Pero eso Vale Mira Tengo un pavo ahí al fondo Vamos allá Vale Tengo gente atrás Me tocaría bastante a polla ¿Dónde está la cámara de atrás? Me mata En la trampilla ¡Impresionante chicos! Qué Efe tío Estaba en la trampilla Justo me he dado cuenta Cuando he mirado a la cámara Y lo he visto Literalmente Asomarse como Si fuese un gorrión ¿Sabes? Como si fuese una cabeza De alguien No sé Que no sabe dónde está Ni siquiera ¿Sabes? Es una completa locura La verdad Nada Qué Efe de ronda Sinceramente Bueno Un 2-1 Igualmente no está mal Pero bueno Efe tío No No he tenido en cuenta La trampilla Me he olvidado de ella Completamente Si yo a saberlo Me voy ahí ¿No? Lógicamente Pero Pero Buenas Pero literalmente Panique ahora No sé Ni me he acordado De la esta Buena Madre mía El fuce No la ha matado Al doc de milagro No la ha matado De milagro Me parto la polla A ver Vamos a aprovechar La cámara esta de mierda Que no has vuelto a nadie Porque es tan mierda Que de verdad No se piensan Que pueda llegar a estar Una cámara aquí ¿No? Pero Vamos a mirar esta cámara Por favor Una persona en la trampilla Es una persona en la trampilla Otra Una persona También aquí Se la voy a espotear Vale Tiene una persona en la trampilla Otro en caracol El otro No sé dónde está Vale El otro conmigo Vale Literalmente Están los dos ahí Bro La cámara esta Vale Están los dos ahí Bro Los tienen Mira Se los voy a espotear Incluso Se los voy a espotear Incluso Bueno No Bueno Bueno mis cojones Doc Confío Vamos amigo Vamos a ver Si se van a plantar El cabrón Se van a plantar El cabrón Que mala suerte Gente Da Bueno No me da tiempo ya No me da tiempo ya Ojo a las cámaras de mierda Que al final funcionan Vamos Hazle el perifer Lo tienes ahí Lo tienes ahí bro Buena Batro 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 No se me escucha bro No se me escucha Está el baño Baño Descensela a alguien Yo no sé escribir Ah No se ha salido Buena Lo he visto Disparate Coño Me cago en Dios Ay que Efe Bueno No pasa nada amigos 2-1 no está mal La verdad El Doc Lo ha hecho bastante bien Igualmente Yo ese perifer Lo hubiese hecho Ese wallbang Perdón Lo hubiese hecho antes Y creo que se lo cargaba Incluso eh Pero bueno Efe no pasa nada amigos No pasa absolutamente Y completamente nada A ver Que personaje nos podríamos poner Nos pillamos una boca Tío Nos pillamos una boca Que llevo mil años Sin jugar con este personaje Pero es que el otro día jugué Vamos a pillar dos un león Tú Vamos a pillar dos un león Que llevo medio año Sin jugar con este personaje Tío Porque juego tan poco Con este personaje Si este personaje Tiene un arma Que da asco Literalmente El arma de león Es un arma Que da asco Es un arma Que de verdad Es que Da completamente asco Es una mierda Tiene tanto cargador Y encima la habilidad De león Ni te cuento Ya la conocéis todos Pero el arma Pero el arma Pero el arma es un asco De arma Pero da más asco Que no tiene ningún tipo De sentido Os lo digo en serio Tiene tanto cargador Y tiene tanta cadencia Y tiene tan poco retroceso Que da tanto asco Que de verdad No os podéis hacer una idea Tío Os lo digo en serio No os podéis hacer una idea De lo asco Que da este puto arma Y ojalá pueda probarla Contra ellos Tío Para que realmente la veáis Pero es que en serio No tiene Puto sentido Tío Lo rota que está De verdad Siempre me ha parecido Que el arma de león Es un arma muy Pero que muy fuerte En serio Lo que pasa es que Como el personaje Lo que es Pues lógicamente La gente pues no se opone Porque no te cunda Ahora tanto Llevarlo como antes Pero bueno León ha sido un personaje Ha llegado a estar Uno de los personajes Más toques del juego O sea Pero claro Lo tuvieron que cambiar Lo tuvieron que cambiar Porque no era normal Con la habilidad Que salió Para el evento De Outbreak Porque realmente Finca y León Salieron por el evento De Outbreak De 2018 De hecho Fueron los dos operadores De esa temporada Pero si no hubiese sido Por Outbreak No creo que hubiese salido La idea de León Sobre todo porque Esto lo digo Porque vi un Joder Joder Un foro creo que Que vi o lo que sea A alguien Decir que literalmente León La idea de León Salió por el evento Outbreak Vale tenemos uno En el armario Vale tenemos uno En el armario Tío gente Tenemos uno Vale El otro Lo tenemos aquí Bueno El otro Lo tenemos en baño Vale Tenemos una persona En baño No me jodas Vale Entro Me sube la polla No me jodas Vale Vale Es un muy malo Vale Aguanto aquí, eh Ya está, tenemos la zona de ganada Aguantamos y gano ¿Vale? Vamos, sí señor, amigos Nice, qué bueno Es que es un asco este arma, de verdad No tiene ningún tipo de retroceso, tío Es la polla este arma, de verdad lo digo, eh No tiene ningún tipo de sentido, tío No tiene ningún tipo de sentido este arma, tío De verdad, es la polla, tío Es la polla Y encima, tío, la mira de 1.0 Es que es un asco, bro Es un putísimo asco y un putísimo abuso, tío Este personaje es un putísimo asco, bro Su armamento es la polla Es que, de verdad Es un arma tan fácil de usar Que diría que cualquier persona sabe utilizarla Y es Jesucristo con este arma Porque es tan fácil de utilizar Es como una MP5 de Dock Es como una... Es como una comando No, la comando es... Pero Leon, literalmente el arma de Leon, bro La puede utilizar cualquier persona La PDW la puede usar cualquier persona La... El arma de Thermite principal Lo puede usar cualquier persona Bro, son armas que son Jesucristo, tío Y que todo el mundo sabe usar ¿Sabes? Y son la polla, tío En serio Y yo me lo paso genial Cuando juego con Leon, tío Me lo paso genial Porque es que Puedes disparar tanto con ese arma, tío Es que no te vas a quedar sin balas nunca en el cargador, tío Aparte, la recaprada Creo que tiene un montón de balas Es que... Es la polla en todos los sentidos este arma, tío Os lo digo en serio Es la polla, de verdad Utilizarla porque no tiene ningún tipo de sentido En serio No tiene ningún tipo de sentido, macho Vale Bueno, pues no Pues vamos allá Vamos a dejar un drone aquí en principal Ahí está abajo, gente Vamos allá Tengo una Zorom Yo había pensado que me iba a morir con la... Con la esta de Zorom La madre que me parió Escúchame, voy a salir aquí A ver si con el Priefer lo mato Yo creo... Ay, se va para Closet Qué raro Qué raro Qué raro, ¿no? ¿Por qué eso va para Closet? Joder, puede ser que no haya salido Vale, se ha salido, diría Se ha salido, diría, gente No creo que esté el Closet ahí Sí No tengo tiempo de salir ¿Qué es? Bueno ¿Es que hay el baño? Vale, nada Vale, pues esa Zorom No va a servir Absolutamente para nada Vale, tenemos un Kafka aquí Ojo, porque Se han puesto modo cero No me gustaría a mí La mata Vale, ¿y eso que te lo he spotado? Aguantamos Quiero escuchar Atento a eso No ¿Para qué se vienen por aquí? No entiendo Fuck me Voy, voy, voy Vamos Gente Espero que os haya gustado este vídeo Like Suscripción se agradece Y nos vemos en el próximo Vaya abuso de arma Literalmente Me he sacado Completamente El nardo Con esta Tremenda De arma Así que gente Un placer como siempre Verdad Utilizar este puto personaje Porque es la polla Sobre todo por su armamento Por si queréis Disfrutar y pasarlo bien un rato Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Adiós y adiós